¡Hey! Hola a todos, soy Hangla y bueno, estamos en otro vídeo, esta vez estamos en la beta y lo que os vengo a enseñar es lo que pusieron ayer en noticias en el foro de Waspux que bueno, que está en la beta y ahora el tema de los sistemas de niveles monolables Bueno, antes de empezar el vídeo, he grabado el vídeo dos veces porque los cascos no me funcionan bien espero que esta sea la definitiva porque básicamente no escucho porque tengo lo que sería lo del casco roto y no sé si estoy grabando entonces he grabado, en realidad el micrófono no estaba puesto bien entonces pues no he grabado básicamente ahora mismo acabo de desenchufar los cascos porque algunas veces escuché y otras no y bueno, antes de nada deciros que a lo mejor me llevo después de hoy a lo mejor mañana y pasado subo algún vídeo que tengas grabado hoy pero después pues a lo mejor los cascos los mando a arreglar y tal y tarde un poco más en subir vídeos y no me llegan bueno, lo que os venía a comentar el tema de los niveles monolables ya lo que comenté en el otro vídeo os enseñé básicamente todos los niveles modulables tendré aquí hechas las pruebas, las he dejado obviamente bueno, pues lo que nos va a saber de momento es la interfaz de nuestro personaje normal, tal cual, aquí la podéis ver salí mi nivel, mi no sé qué y ahora entramos aquí en hechizos y nos van a cambiar vale, pues aquí podemos modular el nivel de todo y no es como lo pintaron de una build como tenéis puesto aquí yo puse distancia por poner me han puesto una automática y tal bueno, pues una build vale, pues una build lo que vamos a hacer es que en la build esta va a poderse cambiar a cualquier nivel vamos a poder cambiar todos nuestros niveles a lo que queramos aquí el nivel los puntos de característica lo que van a valiar es el capital que vamos a tener y por ejemplo llegamos aquí y me ponen el nivel real y a lo mejor pues si le doy aquí pues me va cambiando y podemos guardarlo y ahora nos pone que esta build es el nivel 100 o podemos poner nivel real lo guardamos y nos pone que es el nivel real o no ponemos ningún en fin podemos todavía esto está en en proceso y aquí podemos añadir más páginas en teoría vale ahora mismo está como ya os he dicho esto no entiendo para que es esto lo usé antes en el otro vídeo vale pues ahora mismo está en beta nos funciona muy bien por ejemplo nos ponemos el capital de puntos lo voy a demostrar porque lo mostré en otro vídeo le damos a guardar le damos aquí pero ahora cambiamos de build distancia nos vuelve a poner esto y aquí algunas veces se nos va y se nos quita por ejemplo antes me ha pasado porque he cambiado aquí unas cosas vale pues básicamente aquí esto lo que vamos a hacer es guardarlo y vamos a poner el nivel que queramos lo podemos dejar con el nivel real podemos cambiarnos y ponernos a nivel 80 y nos van a modificar las cosas vale a lo mejor ponemos nivel 100 superior a una validad de la soja de build eso sea el nivel de la soja de build afectado si lo que os estaba diciendo esto va a cambiar en vez de ponernos 20 nos va a poner 30 y nos va a subir el capital de puntos subimos aquí guardamos la build ponemos que están que berserker por ejemplo por poner guardamos guardamos y ya está y lo vamos haciendo así y bueno pues nos va a dar muchos juegos esto vale ahora os voy a explicar lo que comenté en el otro vídeo que la verdad es que es bastante lo voy a tener que decir todo otra vez lo voy a hablar dos veces pero bueno vale pues esto sería más o menos lo que son las características que es bastante interesante porque vamos a tener opción cambiar muchísimo o sea podemos hacernos no sé cuántas builds y ahora esto es automático nivel 10 pues lo guardamos y nos pone la build automática ahora hace falta que cambiamos el nivel en fin vamos a dejar la que teníamos puesta de tanque berserker aquí y ahora pues os voy a enseñar los hechizos con los hechizos básicamente va a pasar lo mismo vale tenemos aquí mis hechizos yo ahora mismo soy tanque berserker vamos a ponernos todos los de tanque berserker y tal y nos ponemos esto 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 yo que sé por poner no me echéis mucha cuenta que os veo ya haciendo cosas raras vale aquí en pasivos nos ponemos esto nos ponemos yo que sé por ponerme no tiene nada que ver vale no copiéis no tiene nada que ver estoy poniendo muchas barbaridades aquí vale pues lo guardamos en nivel real no sé qué nivel era creo que era 120 no sé vale aquí como podéis ver vamos a tener que cambiar otra vez por ejemplo tanque berserker y guardamos la build y ahora ponemos que queremos que seamos nivel 100 afectará la baraja obviamente dependiendo del nivel ya sabéis que se bloquean huecos se bloquean pasivas y es lo que va a cambiar vale y ahora tenemos nuestra build tal que berserker nivel 100 y podemos poner nuestra build tal que berserker nivel 120 la guardamos 140 y nos sale aquí que 140 podemos tener de varios niveles la misma build de varios niveles podemos cambiar a lo mejor hechizos de la build en fin podemos hacer muchas cosas vale y también nos cambian lo que serían por ejemplo vamos a crear una página 2 a poner distancia guardamos nivel real no queremos que sea la de nivel 80 si variará no se que ponemos esto ponemos esto espérate ponte ah no me he dejado ponerlo ah no me he dejado poner hechizos vale el plan es yo que se ponemos esto ah vale si ahora si me lo pone aquí vale esta un poco bugueado como podéis ver eh ponemos esto ya obviamente tampoco nos está saliendo el nivel de los hechizos porque no está cambiado pero en teoría vamos a tener todos los hechizos a nuestro nivel y podemos poner lo que queramos y hacer un montón de builds cambiando aquí mirad otra vez sale esto aquí no va a salir ahora no sale está un poco bugueado porque como es la beta pues bueno ahora nos sale esto ahora podemos cambiar en fin podemos hacer muchas cosas ahora a lo mejor pues en vez de nivel 80 queremos que sea a nivel real se me abre un hueco puedo meter aquí otra habilidad en fin podemos hacer muchas cosas cosas que dan mucho juego vale lo más interesante el inventario si se me abre obviamente el inventario no se quiere abrir ábrete está muy bugueado o sea va el juego bastante mal además de que el juego va bastante mal es beta entonces esto se pilla nada no se me abre el inventario no se me abre el inventario vale ábrete vale me está saliendo todo bueno aquí tenemos la página de las builds aquí nos va a salir página 1 y a lo mejor yo quiero meter vamos a poner esto es lo que os enseñé antes para hacerlo manualmente vale aquí en el administrador de build que va a ser la O podrían poner O de oficios pero no es J de jobs y vale pues aquí os vamos a poner tanque ver cerca para que veáis la forma más fácil de hacerlo para esto no es tanque berserker aquí berserker la añadimos ahora mismo no se me guarda porque no le da la gana que queremos que sea nivel 160 ahora nos dejan las actitudes como yo he dicho primero tenéis que hacerlo manualmente lo que es la parte manual y luego aquí es donde podéis predefinirlo y lo hacéis más fácil claro mejor queréis poner los hechizos a nivel 140 el equipamiento automático de nivel 160 porque hay equipamiento automático efectivamente actitudes a lo mejor automática 160 mira me han quitado todo el equipamiento y todo o ponemos el que nos hemos creado o a lo mejor ponemos tanque berserker que 180 mentira porque en el nivel 80 tengo sed de nivel 180 pero bueno vale pues lo dejamos así vale y aquí es donde vamos a registrar todo entonces nos sale sale muy mal esto vale ahora mismo hecha en beta que veis las páginas que podemos crear le podemos poner nombre el nombre cuando esté bien hecho se quedará aquí como podéis ver vale es que he combatido antes para demostrarlo y si baja los niveles básicamente baja los niveles de los hechizos y el nivel del equipo y a ver si se me abre el inventario no se me abre vale vamos a desconectarnos vamos a desconectarnos porque no va el juego va muy mal en beta la verdad pero bueno yo simplemente me gusta espérate que me he equivocado de contraseña vale a mi simplemente me gusta enseñar lo que es la beta porque joder como va esto hoy no me gusta enseñar la beta porque para acceder a la beta necesitamos tener el booster pack y todo el mundo pues no tiene el booster pack no lo tiene todo el mundo entonces ahora no se me abre nada se me han quitado todas las interfaces así que es fantástico me encanta vamos a desconectar porque esto va a cada vez peor vale la beta como podéis ver va muy mal a mi me gusta enseñarlo como le he dicho porque no sé que todos no tenéis mucho el pack entonces quiero que veáis más o menos como está yendo porque es básicamente como está yendo me encanta porque se ha buqueado del todo la beta y ahora nos voy a poder enseñar la parte de la inventaria voy a cortar el vídeo voy a abandonar y a ver que tal vale ya estoy otra vez y parece que va bien ya sabéis si tenéis para la beta y tal entrad y salid muchas veces hasta que funcione porque esto va así vale ahora se ha buqueado la interfaz funciona como el culo ya lo estoy diciendo de hecho ahora mismo va bastante mal vale pues parece ser que se ha quitado la interfaz entera bueno aquí lo que os voy a enseñar es que tenéis más o menos ahora esto básicamente va a ser esta parte de aquí de nivel real añadir a la página más o menos en teoría es lo que quieren hacer vale pues por ejemplo me pongo aquí tanqueo el sector vale he puesto 5 y en teoría ahí estamos se guarda y ponemos que esta es de nivel real solamente me dan opción hasta nivel 160 espero que me tan mal y bueno ay es que tengo un sueño que lo flipáis vale tenemos aquí varios equipos estos equipos no son predefinidos estos equipos son los equipos que van a tener vuestros otros personajes por ejemplo mi Elirisa tiene puesto este casco mi Osamanda tiene este mi Pantagua tiene este pues cada uno va a tener puesto un casco como cada uno de vuestros personajes y en total pues van a ser todos los que tengan ellos equipados y los que tengan tu personaje en el inventario pero lo que tengan los otros personajes en el inventario no va a aparecer vale lo mismo va a pasar con las corazas con los amuletos como podéis ver aquí esto lo tengo yo en el inventario vale y por eso me sale y a lo mejor mi Anirisa tiene en el inventario un montón de collares de jalatón pero aquí no me salen un montón de collares de jalatón me sale uno que no tiene puesto alguna en los anillos pues van a salir los anillos que tengan equipados todos vuestros personajes como podéis ver aquí y bueno pues básicamente va a ser eso ahora podemos que sea nivel real o que sea nivel 100 y aquí creo que había algún automático no me acuerdo nivel real en fin más o menos sería eso ahora hay que ponerlo arrastrando eso sí como podéis ver aquí tenemos que ir arrastrando esto no es aquí es aquí lo guardamos y bueno pues cambiamos a Berserker y nos ponemos aquí podemos cambiar fácilmente cuando nos vamos a un administrador de sets pues aquí en equipment vamos a poner tanque Berserker y en teoría me tiene que equipar mi set ahora mismo mi personaje está desnuda no sé por qué en teoría no tengo tan respuesto espérate vamos a probar hacer una cosa efectivamente está súper bugueado habéis visto que ha desaparecido mi capa y ya está y ahora cambiamos de página y seguramente vale ahora no me deja ver las capas vale se me ha vuelto a pillar o sea lo que es la capa va bastante mal porque podéis ver aquí que hay flechitas y cosas espero que esto lo solucionen bastante bien porque va a ser un coñazo va a cargarse bastante el juego porque toca muchas interfaces entonces va a ser bastante problemático y bueno más o menos ya habéis visto de qué va la cosa a mí me parece que no está mal va a ser un lío tremendo nos vamos a volver locos vamos a perder cosas vamos a perder muchas cosas porque van a desaparecer cosas por los bugs y tal así que os aconsejo que los primeros días que salga esto no lo vayáis probando simplemente llevadlo vuestro y punto porque vais a ver que van a aparecer mil mensajes en el foro ha desaparecido una capa me ha desaparecido otra cosa en fin ya habéis visto más o menos como va así que simplemente voy a lanzar una duda al aire que quizás vosotros también os lo preguntéis cuando veáis el vídeo como habéis podido ver nos van a dar la opción de que cambiemos nuestros puntos de experiencia o sea nuestro capital de puntos de habilidades de esto de puntos de toda la vida dependiendo de la build que queramos hacer por ejemplo yo me quiero hacer una build de instancia de mi nivel de mi nivel no hace falta que sea del 80 y me quiero hacer una instancia y una cuerpo a cuerpo porque soy un sacro y si puedo ser trielemental puedo tener equipo trielemental y tal pues puedo hacer que pasa que ahora vamos yo es que me surgen muchas dudas cuando pienso esto entonces me vienen me empiezan a venir muchas cosas a la cabeza vamos a ver yo ahora mismo puedo hacer lo que me delaga básicamente con este sistema entonces algo tienen que capar porque no es normal que ahora pero los resets no sirvan porque si tú ahora mismo te van a dar la opción de tu nivel real perdona esto no mi nivel real vale 40 puntos de capital vale aquí tengo todos mis puntos y ahora yo me quiero hacer una build de berserker de mi nivel real vale me administro todos mis puntos me hago mi build y ahora digo que yo también quiero una distancia entonces en vez de usar un reset y ser solo a distancia y solo se hace puede ser lo que tú quieras distancia y se hace que pasa que los resets se van a ir a la mierda porque vamos a ver si tú puedes hacer lo que quieras en cualquier momento significa que o te tienes que comprar un reset para usar esto o los resets desaparecen entonces no lo entiendo si los niveles de hechizo van a cambiar y no va a hacer falta subirlo vamos a tener todos los hechizos a nuestro nivel como antiguamente y luego vamos a poder administrar los puntos como queramos y todo lo que queramos o sea encima se va a dar para el servidor estarán corrigiendo muy tarde vale entonces para qué sirve el reset o los resets van esto va a estar muy ligado tener un reset y los resets bajan de precio o esto no lo va a usar nadie o los resets se van a la ¿vale? porque no no lo entiendo yo creo que todos vosotros os estaréis preguntando esa duda porque es bastante raro entonces ¿qué me parece a mí como jugadora y como youtuber y como todo de WAKFU que estoy siempre jugando y tal me parece fantástico que eliminen los resets y que no se den en este sistema ¿por qué? porque podemos hacer con nuestros personajes lo que queramos esto no es un juego MMO como otros que hay 5 clases y cada clase es o tanque o DPS cuerpo a cuerpo o DPS distancia o mago o no sé cuánto no esto es un MMO que tiene ahora mismo creo que eran 16 clases distintas y cada clase puede hacer lo que le dé la gana mi clase puede ser distancia puede ser tanque puede ser suporte de movilidad puede ser lo que le dé la gana mi clase puede ser muchas cosas menos curadas entonces a mí el juego siempre me ha estado obligando a hacer una cosa que yo he elegido ser tanque y hacer un poco de daño entonces si ahora el juego me está dando la posibilidad de ser tanque cuerpo a cuerpo hacer daño ser a distancia ayudar lo que me dé la gana a mí me parece estupendo porque le va a dar una versatilidad al juego impresionante como la que tenía antes incluso más ¿por qué? porque ahora lo mejor tú tienes tu ponte tú tienes dinero ¿vale? tienes dinero y te compras un Sertri Elemental y juegas a Sertri Elemental llega un momento que tú te das cuenta que efectivamente al Sertri Elemental a lo mejor no tienes tanto daño como siendo Bio Elemental que ahora va a cambiar porque ya vamos a tener el mismo daño siendo Sertri Elemental Bio Elemental o lo que nos dé la gana entonces si vamos a poder ser Sertri Elemental Bio Elemental o lo que queramos en el momento que queramos a mí me parece estupendo pero se va a cargar toda la dinámica del juego hasta ahora lo que me vengo a referir que no sé qué quieren hacer realmente con el juego o sea no entiendo lo mismo que quieren llegar a conseguir con esto porque son cosas raras ¿vale? el WAKFU nunca ha sido así que lo quieren cambiar a mí de momento la visión que me está dando es que en el tema de modificar tu personaje y jugar como tú quieres va a ser impresionante nos va a dar mucha variedad pero me surge la duda del tema del reset porque los reset le dan dinero en cambio entonces ¿qué va a pasar? ni idea ahí lo dejo caer el sistema puede depender de los resets a lo mejor si tú no tienes un reset tú no vas a poder usar el sistema porque no te va a dejar cambiar los puntos de capital cosa que no me extrañaría porque vamos a ver si tú puedes cambiar los puntos de capital tú le das aquí quiero hacer una build nueva venga quiero hacer una build nueva ahora quiero ser esta me van a dar todos los puntos otra vez si voy a usar un reset quiero en mi build nueva quiero nuevos hechizos aquí tienes hazte una página nueva te lo quitan todo tienes todos a tu nivel ahora mismo esto no está hecho todavía y venga vamos a ponerlos y ya está entonces esa es la duda que me viene ¿qué vas a hacer? porque esto no puede quedarse así o sea a mí me gusta pero no debe a un futuro o sea no sé no lo entiendo es raro no sé bueno como vais a poder ver el vídeo todos espero colgarlo también en el foro para que todos lo podáis ver no solo la gente de mi canal me gustaría me gustaría que este vídeo crease no es polémica pero voy a decir polémica entre comillas polémica ¿por qué? porque para plantear muchas dudas ¿por qué? ¿esto cómo va a ser así? ahora no sé es raro vas a poder hacer lo que tú quieras con tu personaje cosas que no te dejaban antes entonces esto resulta raro es como cuando no sé no sé en fin yo ya os he enseñado más o menos cómo va el sistema básicamente es eso vamos a tener aquí dos atajos para cuando primero tendremos que hacerlo manualmente cuando llegue al juego manualmente yo me pondré que quiera hacerme no sé cuántas bulls si puedo porque es que no sé si voy a poder pero si me dejan tanque aquí me haré una bull a distancia una bull tanque una bull daño una bull o sea me haré un poco de todo me haré todas las ramas que pueda todas las combinaciones que pueda cosas que me gustan porque va a dar mucha versatilidad al juego y a todas las clases vamos a querer tener prácticamente todas las clases para ver las posibilidades que hay ahora porque antes tú tenías un personaje y decías desde el principio eso tenías que tenerlo muy claro porque no podías subir todas las habilidades que quisieras tenías que tenerlo claro desde el nivel 80 que el nivel 80 es que no había empezado el juego básicamente y tenías que tenerlo muy claro si eras esto o eras lo otro porque en ese reset ibas a decidir casi casi toda tu trayectoria en Wakfu si no querías comprar otro reset entonces esa es mi gran duda esto va a cambiar mucho el juego o de momento al estar en beta esto no está hecho o la verdad es que no lo sé me gusta me gusta porque vamos a poder hacer muchas cosas y va a hacer el juego más divertido pero bueno de momento esto es una beta y no podemos decir que nada es afiable por favor corregir los bugs bibliotemplo no existe ahora mismo en la beta entonces por favor antes de sacar este sistema tened mucho cuidado si alguno de Ankama le da por ver mi vídeo tened mucho cuidado por favor acabo de perder ahora mismo aunque sea la beta y me da igual una capa una capa que me ha costado casi 2 millones de casas así que please si yo ahora se ha comido el aborejero que cuesta 6 millones y se me pierde y yo me voy corriendo al foro a llorar luego me dice la gente que no llore pero vamos a ver es que tenéis que arreglar las cosas antes de sacarlas por favor sacad este sistema bien hecho y tomad el ritmo que queráis me da igual que las 3 y 6 otra vez pero hacerlo bien y nada espero que os haya gustado el vídeo que me comentéis que tal os parece este sistema es un poco raro así que nada dadle like suscribiros comentad que os ha parecido esta cosa tan extraña y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias.